Alisa Baskonovic ¡Ariza! ¡Sin de kudasai! ¡Tanoshikatta desu! Azucena ¡Mmm! La mezcla de Azucena es genial Tú también lo crees, ¿no? ¡Chao! ¡Soy la reina del café! Nada supera la mezcla de Azucena ¿No creen? ¡Ah! Necesito promozionar mi marca Claudio Serafino ¡Niente de piú fácil! ¡La luce di Sirio risplendi al massimo! ¡Que la luce di Sirio disferda le temprie! ¡Forse, ho esagerato! ¡Sergéi Dragunov! ¡Van Wave! ¡Cuidado de muñe! ¡Walon! ¡Pen Wave! ¡見ENDO kaputas! ¡ 믿 percentual abftenın! ¡Jak 8! ¡Suscríbete! 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 Your luck has run out. What's done is done. That was disappointing. Martial law. Come and get some. I dare you. Do you want to learn martial arts? Paul Phoenix. I'm in tough condition. Raven. Resist and be eliminated. Resuming mission. Mission complete. Returning home. Shain. فلتلتهمك العاصفة الرملي الحارقة. لا أريد إذاك. لكن سأقاتلك إذا اضطررت. فل يبفل كلون منا بحصارا جودي. أريدو ماري فتل حقيقة. Victor Chevalier. J'espère que tu n'es pas un de ces incompétents à l'esprit limité. Accepte ta défaite. Tu as perdu d'avance. Je vais m'en charger. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. YOSHIMITU. UUN. SHOYO UJU. UUN. ¡Suscríbete! ¡Te cogen iran de! ¡今日はこんぐらいで許したるわ! Brian Pury Devil Jin No te pierdas en el fondo. Te enseñaré a la miedo. Ay, no te preocupes. ¿Dónde está el final? ¡Dónde está! ¡Dónde está un buen partido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!